Si, soy yo Llegué Para siempre en tu corazón No tengo corazón No tengo corazón Para olvidarte ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? No puedo dejar de amarte Te llevo aquí en mi mente Te llevo aquí en mi mente Y a todas partes Porque tú eres mi lucero Porque tú eres mi lucero No puedo dejar de amarte No, no No tengo corazón No, no, no Nada de mí No, no Para olvidar su amor No, no No tengo corazón No, no Para olvidar tu amor Que no tengo corazón No, no Para olvidar tu amor Candel Cuídeme mucho, hermano Eso lo digo yo Yo El duque Joan Soriano El mismo El mismo El mismo El mismo Tú eres mi amor Tú eres mi vida entera Tú eres mi vida entera Y mi jardín de colores Igual que la primavera Igual que la primavera Te comparo con la primavera Te comparo con las flores No, no No, no No tengo corazón No, no No, no Para olvidar tu amor No puedo amor No, no No, no No tengo corazón No, no No, no Para olvidar tu amor No, no No, no